El Mundo de Carlos V. Directamente de los museos del Prado, el Escorial y 53 recintos más. Pintura, escultura, libros, joyas y objetos. 200 piezas de la España medieval al siglo de oro, de noviembre a febrero. El Mundo de Carlos V en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, centro. UNAM, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Gobierno del Distrito Federal.